Puebla comenzó a pintarse de morado. Por meses estos árboles permanecen dormidos, pero una vez que llega la primavera, las jacarandas empiezan a florecer. Puebla es uno de los estados donde podemos encontrar este tipo de árboles, que también embellecen lugares como la Ciudad de México, Querétaro, Oaxaca y el Estado de México. Las jacarandas son originarias de Sudamérica y son comunes en Brasil y en Paraguay. El árbol de la jacaranda no es nativo de México. Fue introducido a nuestro país gracias al jardinero japonés Tatsugoro Matsumoto, quien se asentó en México en 1892. Uno de los lugares donde se puede apreciar la belleza de estos árboles es en la colonia Jardines de San Manuel. Las jacarandas me encantan. Pues mira, mira ese árbol, se ve precioso. Sí, eso es lo que nos gusta. Y los recuerdos, o sea, esto tiene años. O sea, yo tengo 72 años y mira, sigo admirando. Bueno, yo de que he visto aquí en San Manuel, pues te digo, tengo más de 50 años de vivir aquí en San Manuel, entonces yo siempre pues he admirado eso, ¿no? Y sí, hay muchas colonias, pues no sé, pero pues hay, en el centro, por el Carmen también. Y se ve muy bonito el suelo tapizado de morado, claro que sí. Es un tema de las jacarandas, en general el tema de las flores. Estamos entrando a la primavera, empiezan a florecer todas las flores, el clima cambia, está muy agradable, muy bonito. Un árbol y una flor distintiva de nuestra ciudad y muy bonito. En la ciudad de Puebla, las jacarandas tienen presencia en la zona del Carmen, el Centro Histórico, el Boulevard 5 de Mayo, los barrios del Artista y Danalco. Solo por mencionar algunos. Es un árbol que puede medir hasta 20 metros de altura, y sus flores contienen gran cantidad de néctar que suelen atraer a muchas aves e insectos. Con imágenes de José Manuel Cervantes, informó para Noti13, Montserrat Navedo.